¿Cómo están muchachones el día de hoy? Yo estoy muy contento de poder hacer otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan yo soy JM Montaño y aquí en mi canal te invito a que te suscribas si no estás suscrito porque aquí en mi canal hablamos sobre moda, cuidado personal estilo, perfumes y todo lo que los hombres debemos de saber y el día de hoy les traigo un review sobre uno de los perfumes más pedidos aquí en mi canal yo creo que después de Blue Day Channel este perfume es uno de los reviews más solicitados aquí en mi canal y el día de hoy los traigo para ustedes y les vengo a hablar sobre este perfume de Versace Dialed Blue así es, ustedes ven esto chiquito porque esta es la miniatura del perfume yo hace un año le regalé a mi roomie este perfume y cuando lo compré me regalaron este perfume que es miniatura que es como para colección pero el perfume en la esencia es exactamente la misma así que el día de hoy les vengo a hablar sobre este perfume así que si tú quieres saber cuál es mi opinión respecto al perfume de Versace Dialed Blue sigue viendo este video este perfume de Versace Dialed Blue fue el lanzamiento en el 2016 este perfume apenas tiene un año de lanzamiento así que es prácticamente un bebé pero en su primer año ha dado grandes pasos porque este perfume se ha convertido en uno de los perfumes que muchos hombres han utilizado durante todo este año y ahorita vamos a ver por qué las notas de salida de este perfume son notas acuáticas bergamota de calabria, toronja y hojas de higuera en su corazón tienen hojas de violeta, papiro de egipto, patchouli, pimienta negra y ambroxon y en sus notas base tiene almizcle, incienso, haba tonka y azafrán este perfume es un perfume con un aroma muy fresco se puede decir que quiere experimentar esa frescura del Mediterráneo este perfume está inspirado más o menos en eso en la frescura del Mediterráneo y en el primer momento en que se aplica este perfume las notas de salida lo que principalmente sobresale la nota que principalmente sobresale es esas notas acuáticas son es lo primero que alcanzamos a percibir un poco de bergamota y un toque de toronja son exactamente las notas que se alcanzan a percibir pero principalmente las notas acuáticas y la bergamota es lo principal que se alcanza a percibir al principio cuando recién olemos este perfume este perfume se puede escribir con unas notas olfativas frescas pero al mismo tiempo tiene notas intensas al momento en que lo olemos sentimos que está fresco pero sentimos como que un boom de muchas notas de como que un perfume que es muy fuerte al mismo tiempo no es tan fresco como algún otro perfume como quizás light blue de Dolce & Gabbana pero tampoco es tan fuerte como el perfume de Sauvage de Dior pero está como que en esa mezcla entre frescura pero intensidad al mismo tiempo este perfume se describe para los hombres que son fuertes un hombre seductor y un hombre que le gusta estar fresco este perfume ha recibido muy buenos cumplidos con las mujeres es un perfume que les agrada muchísimo a las mujeres como huelen en los hombres a las mujeres que les he dado a oler este perfume dicen que les ha encantado alrededor de un 8, 8.59 le han dado de calificación a este perfume es una calificación muy buena para ser un perfume fresco porque este perfume no es tan fuerte o tan amaderado como lo puede ser quizás un blue de Chanel o como algunos otros perfumes pero si tiene ciertos toques de frescura y no tiene tantas notas amaderadas pero la bergamota es algo que lo hace destacar muchísimo y que lo hace sentirse y notarse este perfume tiene una duración aproximada de unos 6, 8 horas aproximadamente quizás un poquito más de 8 horas este perfume también te podría llegar a durar y me encanta Versace Ita de Blue porque es muy versátil se puede utilizar en cualquier temporada del año y se puede utilizar para cualquier situación del año lo podemos utilizar por la mañana, por la tarde o incluso por la noche es un perfume muy, muy versátil y lo podemos utilizar también para salidas casuales para salidas con los amigos para reuniones familiares para citas con la novia lo podemos utilizar para prácticamente todo es un perfume que si no sabes qué ponerte te lo pones y de seguro les va a gustar y te va a hacer sentir fresco pero también con esa intensidad que necesitas traer para diferentes ocasiones ya sea que sea una ocasión muy formal o una ocasión muy casual ¿para qué tipo de personas recomiendo este perfume? este perfume como les digo es para todo tipo de personas incluso adolescentes podrían llegar a utilizar este perfume y les va a ir muy, muy bien porque se va a adaptar perfectamente al pH de esas personas tanto adolescentes como adultos ya mayores es un perfume que es demasiado versátil tanto para ocasiones como para edades y el diseño de esta botella como ustedes se pueden dar cuenta es azul con la tapadera dorada y en el medio trae la imagen de la medusa de Versace que es el logo de Versace y es que este perfume está inspirado como les digo en ese Mediterráneo y el azul de esta botella simboliza el azul del Mediterráneo ¿cuántas atomizaciones les recomiendo de este perfume? aproximadamente entre unas 4 y 6 atomizaciones no más de 6 porque como les digo es un perfume fuerte es un perfume que se alcanza a distinguir de otros que quizás más de 6 ya empiece a cansar a las personas pero 4 o 6 entre ese promedio más o menos está muy bien en atomizaciones ¿y qué calificación yo le doy a este perfume? yo le doy un 8.5 entre un 8 y 8.5 es un perfume que es muy bueno yo personalmente lo utilizaría para ocasiones como muy casuales salidas al cine salidas con los amigos algo no tan formal porque aunque es un perfume muy versátil no lo utilizaría para ocasiones tan 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 formales quizás en alguna que otra situación sí lo utilizaría pero normalmente lo utilizaría como para salir al antro salir con los amigos salir al cine salir con la novia salir con esas situaciones que son casuales que no son tan formales pero que queremos distinguirnos entre los demás porque es un perfume que sí se alcanza a distinguir de las demás personas aunque otra persona traiga un perfume fresco este perfume es un perfume que se alcanza a distinguir a pesar de que sea fresco y yo en lo personal lo utilizaría para la temporada de primavera verano no tanto para la temporada de invierno tengo perfumes para esas temporadas pero sí quizás un poquito en la temporada de otoño porque aquí donde yo vivo no hace tanto frío entonces sí alcanzaría a utilizar este perfume en la temporada de otoño pero en general es un perfume que me gusta muchísimo es un perfume que es muy fresco y es un perfume que sin duda alguna es muy muy seducto y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy mis muchachones espero les haya gustado y espero les haya servido este review sobre este perfume de Versace Dall'embrook a mí me gusta muchísimo es un perfume que tengo la miniatura y quizás me llegara a comprar el año que viene este perfume porque es un perfume que me gustó mucho en ocasiones y les confieso y mi roomie va a ver este video pero en ocasiones yo le robaba el perfume a mi roomie para yo picármelo aunque tengo la miniatura pero es muy muy poquito lo que viene en este perfume ya de hecho ya se me está acabando pero en ocasiones le robaba el perfume a mi roomie él ya lo sabe pero bueno si te gustó este video dale like a este video para yo saber que te gustó y que quieres más reviews de otros perfumes dime acá abajo en los comentarios sobre que otros perfumes quisieras que te hiciera el review tú sabes que me encantan los perfumes y que me encanta hacer los reviews a ustedes para compartirles mis experiencias y como es que yo percibo esos perfumes recuerda también suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos así como también seguirme en todas mis redes sociales pero sígueme ahorita mismo en mi Instagram porque como siempre les digo en mi Instagram en mis Inst Stories yo les cuento sobre perfumes a veces voy a las tiendas y les comparto mi opinión sobre los perfumes que estoy oliendo en ese momento en las tiendas o a ustedes les pregunto que perfumes quisieran que yo oliera en las tiendas y en ese mismo instante en mis Inst Stories yo les estoy respondiendo sobre mi opinión de los perfumes así que ve y sígueme en este momento a mi Instagram recuerda que yo soy JM Montaigne nos vemos a la próxima good luck